¡Agua! 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 ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo es el que se vive en San Salvador y sus fiestas! ¡Bienvenidos, capitalinos, a seguir gozando de este conocido desfile del Correo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo es el que se vive en San Salvador! ¡Qué espectáculo es el que se vive en San Salvador! ¡Qué espectáculo es el que se vive en San Salvador!